Vamos a entrar en otros temas, salimos de la paz que nos da la música y vamos a temas que siempre están en tensión, en este caso la tensión histórica que tienen los trabajadores del subte con la empresa privatizada desde los 90 de Metro Vía, del subterráneo, y que se ha conocido en las últimas horas, todos ustedes han sabido que ha habido medidas de fuerza de los llamados Metro Delegados, por el tema, entre otras cosas, del asbesto, cosa que pareciera que fuera una tontería, que se le da poca importancia, pero ahora te vas a enterar que no es un tema menor para la salud, no me gustaría verte a vos trabajando rodeado de partículas de asbesto, pero bueno, vamos a saludar al Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, el querido Roberto Tito Pianelli. Roberto Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Roberto, muy bien. Bueno, en principio la medida de fuerza, entre otros puntos, fue por el asbesto? Sí, exactamente. Venimos en un conflicto hace ya cinco años por la contaminación con este mineral cancerígeno que fue muy utilizado como aislante térmico durante muchísimos años y que hace veinte y pico de años que está prohibido en la Argentina y en muchos otros países por su alto nivel de peligrosidad, esas partículas se inhalan, se clavan en los pulmones y producen cáncer, ¿no? Entonces, nosotros hace cinco años descubrimos primero que habían traído trenes hace siete años atrás, nos avisaron desde Madrid, los trabajadores, que los trenes que habían traído a Argentina tenían asbesto, mientras que ya estaba prohibido hace veinte años, ¿no? Es decir, eran trenes que estaba prohibido la comercialización de este mineral en la República Argentina, también en España. Perdón la interrupción, Tito, ¿quién los trajo? ¿Quién fue? El gobierno de la ciudad, en este momento el jefe de gobierno era Mauricio Macri, que inclusive fue él directamente a traer esos trenes, ¿no? Bueno, eso es un delito porque están comercializando lo que está prohibido, ¿no? Segundo, cuando nos dimos cuenta, obviamente lo negaban, durante mucho tiempo lo negaron, pero nos dimos cuenta, empezamos a investigar, nos dimos cuenta que nunca habían sacado el asbesto que estaba instalado de cien años de utilización, ¿no? Es decir, estaba plagado, claro, porque en algún momento se utilizaba mucho como aislante térmico el asbesto. Entonces, en el surte, que tiene 110 años, que había instalado cantidad de asbesto, toneladas y toneladas, estamos hablando de 300 o 400 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un proceso de una pelea que ya lleva 5 años, en la cual primero fue para que lo reconozcan, después para que empiecen a sacarlo. Bueno, tuvimos que ir a la justicia, y la justicia falló, dijo que tienen que sacar todo el asbesto, que tiene que haber vigilancia médica, porque aparte los trabajadores, las personas que están expuestas en mineral, toda la vida van a tener que hacerse lo que se llama vigilancia médica, que son una serie de estudios, para ver en qué momento aparecen las enfermedades producidas por el asbesto, porque las enfermedades producidas por el asbesto demoran a veces entre 5 y 25 años en aparecer, entonces cada 2 años tenés que hacerte estudios para ver si te está afectando y si te aparecen estas enfermedades. Estamos hablando de una partícula que mide micrones, imperceptible a la vista, ¿no? Estamos hablando del asbesto, si es una partícula que obviamente en millones componen un bloque, pero en millones, es decir, cuando se volatiliza uno la inhala, lo que inhala es una partícula. Vos me contaste hace, porque esto vienen hablando hace muchísimo, creo que una de las últimas notas que hicimos me dijiste que incluso está comprobado que esta partícula flota en el aire como 8 horas, está como una vez que moves el asbesto empieza a flotar y incluso gente que no estaba ahí en el momento, a las 3 horas pasa por ahí y lo inhala también, así que es un peligro. Sí, obvio, obvio. Por ejemplo, si uno a una distancia, si pudiéramos tener una partícula en la mano y tirarla de una altura de 2 metros, puede termorar 48 horas y llegar al piso. Estamos hablando de una partícula que es hueca, de micrones, que obviamente en el aire se mantiene volatilizándose, no es una cosa que pesa y que seca. Estamos hablando de una cosa muy... y aparte hueca, ¿no? Por eso se clava en los pulmones o en la pleura y es la que producen los cánceres de pulmón, los cánceres de pleura. O también a veces, es más difícil, pero también sucede que la traga una persona y producen lo que son los cánceres de peritoneo, ¿no? Que es el estómago, el laringe. Bueno, la pelea que venimos dando y que este año se recluseó a principio de año fue porque dijimos, miren, señores, no hay... pasaron 4 años, ya tenemos 80 trabajadores afectados, tenemos 6 trabajadores con cáncer, tenemos 3 trabajadores fallecidos y todavía ustedes no se dignaron a hacer un plan donde, digamos, empiezan por tal lugar y se termina en tal época la sacada de las vestos. Porque si esto fuera un edificio, se cerraría. Pero como es un medio de transporte, no hay posibilidad de cerrarlo, porque si no, el afecto que genera es que hay un millón y medio de personas que no viajan. No pueden viajar, no pueden ir a trabajar. Entonces, si fuera un edificio, se cierra. De hecho, hay muchas películas, series, donde cuando uno encuentra a vestos, se cierra todo. Pero vos sabés que... Porque hay gente que puede creer, ah, estos metodelegados. Delegados, bueno, la gente que ya sabemos, haciendo lío por eso. ¿De quién es un invento el asbesto? El otro día estaba viendo, viste, los dos canadienses, sus hermanos que reforman las casas, que es esa serie famosa. Claro, bueno. Bueno, viste, los tipos dicen, lamento decirle, pero hemos descubierto que esto está todo rodeado de asbesto, van a tener un gasto, hay que sacar todo el asbesto de la casa. Y la gente dice, sí, no hay más remedio, es legal, no hay más remedio que hacerlo. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? Bueno, eso de muchas series, hay una serie muy conocida, Los Sopranos, que este mafioso se dedicaba, en la última temporada, se dedica a tirar asbesto sacado ilegalmente en el río, ¿no? En New Jersey, lo tira en el río así, derinquiendo, ¿no? Claro. Y uno le pregunta, ¿no? Estarás sin, no habrás tocado el asbesto, ¿no? Porque saben que, bueno, de lo que se trata es de esto. No hay plan, no hay un sector de trabajadores que todavía no tiene vigilancia médica, esto ya lo dijo la justicia, que tienen que hacerlo. Segundo, no solamente tenemos este problema, sino tenemos un problema que mientras que estén sacándolas de esto, ¿qué hacemos con lo que estamos expuestos? Porque nosotros seguimos expuestos a este mineral. Entonces nosotros estamos solicitando que se reduzca el tiempo de exposición, es decir, que trabajemos menos tiempo, estamos planteando trabajar un día menos, para que el nivel de exposición sea menor, porque con este nivel de exposición que tenemos ahora, tenemos esta cantidad de enfermos. Por eso estamos buscando la posibilidad de reducir el nivel de exposición, y obviamente en este sentido no hay respuesta de parte del gobierno de la ciudad, que habíamos empezado un diálogo después del conflicto, de estos cuatro meses de conflicto, pero cuando se acabó, cuando Larreta perdió las elecciones, habrán visto que la ciudad... Abandonada a su suerte. Está abandonada a su suerte hasta que tenga un nuevo... Decime, Roberto, ¿crees que con Jorge Macri, si llega a ganar las elecciones, puede cambiar algo o no? No, la verdad que no sé eso, no lo podría decir, porque este es un problema que no... En realidad no tendría que tener color político, en el mundo todas las personas, todos los diferentes sectores tienen una política, hay que sacar el asbesto, hay que cuidar a la gente, esto porque no es un problema ideológico ni de ningún tipo. Acá el problema que tuvimos con estas dos gestiones, sobre todo lo demás, que es la de Larreta, que ellos fueron parte de haber traído masas de esto. Entonces reconocer y tener una política proactiva, medios lo dejaban en evidencia. Yo me da la impresión que una nueva gestión, quiero creer, sea la que sea, lo que tiene que hacer inmediatamente, hacer un plan, definir cuánto tiempo va a demorar esto, informárselo al conjunto de la sociedad y decir, mire, estamos tomando el tema y lo vamos a resolver. A ver, nosotros hubiéramos querido que el jefe de gobierno actual hubiera resuelto, pero la verdad que no lo resolvió, entonces creemos que cualquiera, porque el problema lo va a tener igual. Nosotros no nos vamos a callar, porque aparte acá está con nuestra vida, imaginar que no es un problema en ningún punto más de salario. Claro, más allá del blindaje de los medios, viste, que no se habla de este tema prácticamente, ustedes son los malos que abren los molinetes, nada más, viste, para la gente. Claro, la noticia es que abrimos molinetes o que no andan al subte, cuando no es la noticia que se muere la gente trabajando ahí adentro. Claro. Bueno, Roberto, yendo al militante, al político, bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes allí, primero en la ciudad? ¿Qué variables estás viendo de lo que se va a decidir el 22 de octubre? Bueno, yo la verdad que es una época difícil, todo el mundo lo hemos visto en las PASO, pero yo tengo expectativas, sobre todo por las medidas proactivas que tomó Sergio Massa en el último periodo, ¿no? Y tengo la impresión también que Leandro, en la ciudad de Buenos Aires, ha sabido meter los temas que afectan a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros durante muchos años no hablamos de los temas que son centrales en la ciudad de Buenos Aires, que uno es el transporte, no puede ser que para pasar del sur a norte en la ciudad tenemos horas y horas, y bueno, si no hay transporte público, si todas las ciudades desarrollan el surte, entonces digo, si no hay política hacia el transporte público, estamos completamente hablando de otra ciudad, no hay una ciudad que hay un río que te está tapando, estamos hablando de que esta ciudad es el problema del transporte de hace muchos años y que en realidad los carriles exclusivos de los colectivos no resolvieron ese problema, inclusive hasta el propio candidato Jorge Massa que está diciendo que tiene que rever los carriles exclusivos y rever las bicisendas hechas de forma indiscriminada. Sí, sí, el otro día iba por... Yo creo, tengo confianza en la campaña que se está haciendo en la ciudad y centralmente veo una reacción importante, sobre todo del Ministro de Economía y candidato a nivel nacional que ha tomado determinadas medidas como eliminar ganancias, eliminar el IVA para los sectores más vulnerables, los refuerzos que hubo, la discusión de la reducción de la jornada laboral que están llevando adelante el Congreso, impulsada por el bloque oficialista, me parece que son medidas que antes ya se tenían que haber empezado a plantear para demostrarle a la sociedad de que el verdadero, los verdaderos que queremos transformar en una sociedad más justa, en una sociedad vivible, en una sociedad digna de ser vivida, somos nosotros y no aquellos que nos vienen, que aparecen como disruptivos, que quieren aparecer como algo nuevo cuando en realidad son la representación del pasado. Vos en tu gremio me imagino que tendrás de todo, ¿tenés mucha gente que enojada, con o sin razón piensa que Milay puede ser una salida? Nosotros, vos pensá que nosotros venimos hace varios años pidiendo reducir la jornada laboral, es decir, nosotros es un gremio que hemos peleado por tener cada vez más derechos, es muy difícil que las políticas de quitar derechos acá prendan, nosotros el momento más difícil fue cuando hubo que justificar por qué no se sacaba impuesto a la ganancia, en la elección me acuerdo que termina ganando Macri, pero hoy no vemos esa realidad, al revés, hoy estamos viendo, obviamente hay, sería irracional que no hubiera, no somos una isla, pero es muy minoritario, muy minoritario, yo creo que al revés, por eso es lo que estoy notando, sobre todo en los trabajadores insalariados, estas medidas que está tomando el Ministro de Economía y candidato a presidente, al revés, son medidas proactivas que la gente las ve con mucha simpatía. Bien. Roberto, como siempre un placer, te mando un saludo y gracias por habernos explicado todo este tema tan importante. No, gracias a ustedes, te mando un abrazo. Abrazo, Roberto Pianelli, secretario general de los Metro Delegados, conocidos vulgarmente, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premeto, el asbesto, ¿no? Increíble que ya hace 20 años que en el mundo esto no se discute más, hay leyes, está prohibido en el mundo, no se puede utilizar como aislante, como nada. Bueno, Macri trajo subterráneos que ya estaban prohibidos en España, están llenos de asbesto y ya tienen 80 trabajadores que están en licencia por enfermedad y, bueno, están luchando por eso, increíble. Pero bueno, dijo, hasta Jorge Macri creo que lo va a tener que ver, porque esto ya es, no sé, es como querer tapar el sol con la mano, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.